En la esquina roja, el más buscado de todo México, el mexicano Zapata Y en la esquina verde, la luchadora de la rima, Big Mama Y en la esquina verde, la luchadora de la rima, Big Mama El Luchador es el sonido, escucha latido en su corazón El Luchador jamás paró, la campana no suena para la posición No, 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 me llamo una voz, paró, díva Luchador, luchador, brindoso Ya no vacía, voy a sumerción en el último round No, 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 no El Luchador Luchador Raneando, mandeando, cruzando, jugando A ver y llenando, no hay que ir a su dedo Con los cuerpos cumbidos, cálcele, ganando Al estado, una espalda, una espalda, una espalda Y dos, un, 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 un. Esa parte mexicana El luchador Escucha el latido de su corazón El luchador Jamás paró La campana no suena para la posición No, no, no Ni amo de amor Paró esta lucha del luchador Ni un oso Me gana la llanta Con toda su pasión en el último round No, no, no No, no, no El luchador Sáñame en su sangre Al peñazo El luchador Es como una estrella que ilumina mi camino No, 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 no Y mano de ampliando el mal Dios va en nuestra pasiva El luchador Es como una estrella ne�� A Bellote Que el lucha Luchador El luchador Es un sudor, escucha el latido de tu corazón El luchador jamás paró, la campana no suena para el show Vamos a morir a montabor, paró esa lucha de luchador Mi gloso, ya no la que ya encontró su pasión en el último rato Vamos a morir Vamos a morir El luchador El luchador El santo de su mar real, yo me llamo a luchador No, no, no No, no, no No, no, no No, no